Música Música Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Música Sigo bebiendo un trago más Música Música Dere mi compa no me puedo despegar Música 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 Dere mi compa no me puedo despegar Música Música Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho La mamada no hace que colpe el alcohol Tengo heridas como un colador Me cae, me voy a vomitar Los sábados y chicas, copas que vamos a ir Como caramelos, como un tirón Soy un borracho, soy un borracho ¡Gracias!